Saludemos con un aplauso de agradecimiento. Y a quienes ellos consideran su segunda familia. Para nosotros los profesores es como los Quijotes, siempre luchando y tratando de buscar siempre, entregando su servicio, entregando su tiempo, entregando su profesión en pos de una mejor educación para nuestro país, para los niños y niñas de nuestra comuna y por ende de ahí en Chile. Ha pasado rápido, ha sido activo, ha sido dinámico, hermosos recuerdos. Cada vez que uno baja al supermercado se encuentran con sus exalumnos a veces y ahí uno se da cuenta del tiempo, cuando los ve con hijos, cuando los ve ya más grandes. Pero no, contento, contento y alegre de haber elegido esta profesión. De repente, belipendiada por ahí, pero muy orgulloso y digno. He pasado, bueno, de dos un poco, cosas buenas y cosas malas. Pero, dijera, a mí me gusta mucho mi profesión. Yo creo que la elegí por vocación, entonces me siento feliz de todo lo que he podido dar en mi vida, dijera, a los niños. El consejo ha dirigido principalmente a los padres, que son ellos los gestores número uno, cierto, para encauzar a los niños. Ahora, como profesores, son menos las atribuciones que tenemos para corregir a los chicos, pero aún así se puede hacer algo. En representación del alcalde, Álvaro Berger, el director del Departamento Administrativo de Educación Municipal, Manuel Quezada, agradeció la importante labor que realizan los profesores, a quienes catalogó como maestros y maestras, ya que son ellos los que edifican y construyen seres humanos, personas y sociedad. Yo les digo maestro y maestra, que tiene un significado como mucho más profundo que solamente el de profesor. Y maestros porque, bueno, edifican, construyen personalidades, seres humanos, y se plasma a través de ellos el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, para mí, la verdad, es un orgullo tener la posibilidad de compartir con nuestros docentes, con nuestros maestros y maestras, tanto del ámbito urbano como rural, donde también se hace un trabajo de apoyo, donde aquellos directores de zonas rurales son el centro, muchas veces, de la comunidad. Y la labor que cumplen allí, la verdad es que, en muchos casos, es bastante heroica, dejando sueños, familia, en muchos casos. Entonces, también un reconocimiento a aquellos docentes nuestros, inclusive, que trabajan en el ámbito rural. Se debe señalar que la comuna de Puerto Vala, la administración del alcalde, Álvaro Berger, ha conseguido importantes recursos para mejorar la calidad de la educación en los establecimientos de educación municipal. Por ejemplo, en la actualidad, lo que significa la construcción de las nuevas dependencias de la Escuela Epson de Ensenada, y los trabajos realizados en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, entre otras intervenciones en materia de educación, que se traducen a ser más cómoda y efectiva la labor de los docentes, como también la de sus alumnos.